Los habitantes del mundo de One Piece son muy diversos. Además de los humanos comunes, existen muchas otras razas. Gyojin, Minx, humanos alados, las tribus de brazos y piernas largas, gigantes, enanos y la raza de cuello de serpiente aún sin aparecer en la serie mencionada en el capítulo 501 del manga. Durante la historia del viaje de Enel a la Luna, contada en las portadas del manga, se revela que la tribu de humanos alados, originalmente llamados Birkans, que actualmente viven en las islas del cielo, provienen en realidad de la luna y no son de origen terrestre. Las pinturas que encontró en él sugieren que los Birkans tuvieron que dejar su lugar de origen por falta de recursos y buscar suerte en la tierra. Seguro esta pequeña historia nos deja claro que los humanos alados tienen un origen extraterrestre. Sin embargo, si ponemos atención con detalle, nos daremos cuenta de que en realidad nos cuenta el origen de más de una raza. Durante esta historia, conocimos un grupo denominado los Piratas Espaciales, los cuales se encargaban de extraer recursos de la luna. Lo que resulta interesante de estos piratas es que su apariencia es la de un animal humanoide, justo como los Minx. Esto hace pensar que probablemente, al igual que los Shandorians, los Minx también tienen un origen extraterrestre, probablemente de algún otro de los satélites que orbitan la tierra. Esto tiene sentido, pues si analizamos las historias de los Shandorians y los Minx, encontraremos bastantes similitudes. Ambas tribus están aisladas del mundo, en ciudades muy antiguas, creadas hace más de mil años, y cuyo propósito actual es el resguardar un poneglyph. Con seguridad, puedo decir que otro rasgo en común es que sus habitantes tienen origen extraterrestre. Si los Shandorians y los Minx provienen de satélites, ¿podría ser que las demás razas también vengan de ellos? ¿Será la migración de las razas de cada satélite a la tierra la razón de que haya tanta diversidad? Y lo más importante de todo, ¿quiénes son los habitantes nativos de la tierra? Mi teoría es la siguiente. El planeta está formado en su mayor parte por océanos, exceptuando la Red Line y las islas que se distribuyen por todo el mundo. Por lo tanto, es lógico pensar que los Gyojin y los Tritones, quienes están ampliamente adaptados al mar, fueron alguna vez los dueños del mundo. Curiosamente, hay una diferencia clave entre los Gyojin y los Tritones. Los primeros tienen piernas que les permiten caminar con facilidad en tierra firme, mientras los Tritones tienen cola de pez, que limita sus habilidades en tierra, pero los hace extremadamente rápidos y adaptados al entorno oceánico. Esto sugiere que en un principio, los Gyojin comenzaron a colonizar la tierra, y los Tritones se quedaron en la profundidad de los océanos. Pero todo esto cambió cuando las distintas razas extraterrestres, incluidos los humanos, comenzaron a invadir el planeta en busca de recursos y oportunidades que en sus propios hogares se habían agotado o ya no eran suficientes. Algunas razas habrían llegado a la tierra con la intención de fraternizar y vivir en armonía, como lo hicieron probablemente los Virgans, los Minks, etc. Pero los humanos llegaron con intenciones hostiles. Muy al estilo de las historias de conquista en el mundo real, al llegar los humanos comenzaron a fundar reinos y a desplazar a los Gyojin, los habitantes nativos de la tierra. La excepción a esto fue el Reino Antiguo, que en vez de atacar, buscó alianzas con los Gyojin, así como con las demás razas. Pero llegó el momento en que los humanos fueron suficientemente poderosos como para obtener el dominio del mundo, y así fue como los 20 reinos humanos lograron vencer al Reino Antiguo, a los Gyojin y sus aliados, y fundar el Reino Mundial. Marijoa, su ciudad santa, se encuentra en la cima de la Red Line, lo más alejado posible del océano. Estos grupos de humanos, cuyos descendientes ahora son los Tenryubito, probablemente aprendieron a ver a los Gyojin con desprecio y hostilidad. El hecho de que Marijoa esté lo más alejado posible del océano, tal vez simboliza este desprecio que los humanos tuvieron, por los que alguna vez fueron los dueños del planeta. Si te gustó esta teoría, compártela y dale like al video. ¿Crees que es posible que los Gyojin y las sirenas sean los verdaderos habitantes originales de la tierra, y que los humanos sean de origen extraterrestre? ¿O tienes una opinión diferente? Deja tus teorías en los comentarios, y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Nos vemos en el próximo video. Gracias.